De una forma muy rápida, ¿por qué es tan importante el asalto al Tribunal Constitucional? Que está preparando, urdiendo, impulsando y que tiene ya lanzado el Partido Socialista, ¿por qué es tan importante para Bildu y para Esquerra? Se lo resumo de una forma muy sencilla. Ellos que han pedido indultos masivos, el indulto es una potestad del Gobierno, pero en estos momentos la concesión de los indultos es tan aberrante y tan obscena que sí que podría llegar incluso a plantear determinada interpretación del Constitucional. De momento, con los golpistas del 1 de octubre, no se ha propiciado, pero cuidado, porque evidentemente el Gobierno no puede hacer lo que quiera con los indultos. Y este sería el punto más dudoso, el resto ya son absolutamente de libro, de manual. Quieren referéndums separatistas, ¿cómo los cuelan por la puerta de atrás? Ninguna Constitución permite un referéndum autodestructivo, es una barbaridad, es una aberración. ¿Qué quieren colar? Quieren colar una cosa en la que te cambian la palabra referéndum y dicen consulta y te cogen y te dicen no, no, pero no es vinculante, perdón, ustedes quieren lanzar un virus y con ese virus destrozar la Unidad de España y la Constitución y quieren que esto pase por un control de un Tribunal Constitucional amañado, suyo, controlado. Quieren agencias tributarias propias, quieren ruptura de la caja de la seguridad social, quieren representación internacional, todo esto plantea más que severas dudas en materia constitucional. ¿Y qué quieren? Que quien analice todas esas normas sea su Tribunal Constitucional, sea su organismo diseñado para que les dé el sí y punto final. Y ustedes, nosotros y todos los que creemos en un Estado de Derecho y creemos en la Constitución, nos quedemos literalmente mirando al infinito, nos han cambiado la Constitución por la puerta de atrás. Por eso quieren controlar el Tribunal Constitucional. Fernando. Además, es que nos han colocado...